Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Nos encontramos con el alcalde de la ciudad, con el doctor Fernando Flores, hoy cumpliendo una cita, precisamente en el Coliseo San Antonio. ¿Qué se va a efectuar aquí? Hemos venido invitando para el evento, pero qué mejor que usted nos lo cuente. Doctor Fernando, bienvenido. Un saludo muy cordial para todos los televidentes. Entonces, hoy estamos comenzando a consolidar todo un proceso que se inició hace dos años, cuando juiciosamente, en el mes de abril del año 2012, estábamos iniciando este programa de vivienda gratis, que fue puesto a disposición de varios municipios por parte del presidente Juan Manuel Santos. Nosotros compramos, hicimos las gestiones de compra de lote, era un sitio privilegiado aquí en la ciudad de Tunja, y hoy tenemos la oportunidad de darles a 792 familias la posibilidad de tener su vivienda gratis. Estas son, exactamente, son 792 que aprobó el gobierno, precisamente en el sistema de gratuidad. Hoy se van a sortear cuántos? Hoy se van a sortear las primeras 574 unidades habitacionales, que comienzan a ser entregadas más o menos las primeras 300 en unos dos meses, mientras se hace el proceso de escrituración y mientras se hace también el proceso de propiedad horizontal. ¿Y se tiene programado entregar el resto de vivienda para qué fecha? Tan pronto como vaya avanzando la obra, se va a hacer un cronograma para establecer exactamente la fecha, en las cuales se pueden ir entregando las viviendas que se sortean hoy y las que en los próximos días se van a sortear. Se guardó un cupo de 150 para desplazados y también un cupo especial para las personas que sufrieron en la ola invernal. Doctor Fernando, ¿cómo se está haciendo para evitar aquellos que se cuelan, que ya tienen lote, que ya tienen vivienda? ¿Cómo va a ser ese manejo? Es un ejercicio que hizo Presidencia de la República a través del Departamento de la Prosperidad Social. Ellos tenían un listado de tiempo atrás donde habían clasificados las familias más pobres y vulnerables de la ciudad de Tunja. Ahora se hizo un proceso de inscripción de acuerdo a ese listado. El DPS lo depuró a través de un cruce de datos con notarías, con las oficinas de registros de instrumentos públicos. En fin, donde se asegura más o menos que las personas que hoy entran a este sorteo no tienen ninguna vivienda. No obstante eso, hay una penalidad que en caso de que se haya colado a alguna persona, se le puede iniciar un proceso penal por estas circunstancias. Hoy se sortean 597, ya esas que quedan tienen su casa. 574. Las 574 personas que salgan beneficiadas el día de hoy salen de este coliseo con su vivienda gratis. ¿Y cómo escogen las primeras 300? En ese orden, seguramente como se vayan siendo insultadas, las primeras 300 serán las primeras que se entregan y las otras darán curso al orden respectivo. Bueno, el día que nos presentaron esto con el doctor Vargas Lleras, nos manifestaban de pronto que iba a haber electrodomésticos, que iba a haber algo. ¿Se pudo concretar algo de eso? No, de los electrodomésticos no. Nosotros como alcaldía nos habíamos comprometido en entregar absolutamente terminadas las viviendas, pero hay un proceso que no nos lo permitió y es la entrega efectiva que tiene que hacer el constructor, porque aquí se le paga vivienda construida, vivienda paga. Y entonces la intervención pues ya para la terminación de acabados no se facilitó de tal manera que aún seguimos estudiando la posibilidad, pero la gente también reclama su propiedad en el menor tiempo posible, lo que no nos daría margen de tiempo para entregar las viviendas terminadas. Bueno, doctor Fernando, queremos agradecerle, verdad, estos minutos. Vamos a esperar el momento del sorteo y por supuesto pues que sigamos trabajando por este tunga. Pues sí, estamos haciendo, honrando la palabra que íbamos a trabajar sobre la población más pobre y vulnerable de la ciudad de Tunja. Para nosotros este acto es muy importante, pero es más importante aún que la teja, el ladrillo y el cemento, seguir consolidando sociedad, evitando que las familias se sigan agrediendo, evitando que los hombres sigamos agrediendo a nuestras mujeres, dando una pertinencia en la atención a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, consolidando sociedad ante todo. Bueno, queremos agradecerle al doctor Fernando y a ustedes invitarlo para que continúen pendientes de muy buenas tardes. ¡Gracias!